Bueno amigos, seguimos con otro pastel del mismo tamaño que el que vieron en el video anterior Y créanme que tengo un dilema El que hay yo Yo y mis cosas Ok Quiero hacer algo distinto Pero no sé si me va a resultar Tengo muchos chantilly color gris Ay no Vamos a ver que tal invento el que no arriesga No gana Mi amigo me dijo Luis te dejo ese pastel es para mi esposa En tus manos Ya me llené mis manos Y vamos a ver que tal queda Finger cross O sea que crucen los dedos para que este pastel quede bien amigos Ok En lo que estamos En betonando el pastel Pues les voy a platicar La idea que yo tenía Y era es que Hacer este pastel Así Como entender La tendencia del año pasado Hacerla De en medio ponerle dorado Y Estas las dos líneas La de arriba y la de abajo Hacerla de este color Pero Quería Ponerle el brillo Para que se viera un poco más metálico Porque si no No tenía chiste Pero resulta que no tengo ya Colo perla Para ponerle Al pastel Entonces No se iba a ver bien Y yo dije La fregué La fregué No me fijé Como siempre Y Y además que tengo mucho chantilly Y no lo puedo desperdiciar Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es que Voy a combinar Este con los colores Con unos colores Y unos dulcitos Que tengo ahí Que son dorados Y grises Vienen juntos Y la decoración Es así Voy a ver Como en realidad Queda Y espero Que Que se vea bien Porque Si no No quiero Quitarle El chantilly Y volver a hacerlo No Tiene que quedar Bien Bien Lo bueno Que este Gris No quedó Así Tan intenso Quedó Como Como Tenía Ahorita Lo voy a realizar Bien Y regresamos Aquí tengo Este mix Dorado Y gris Vamos a ver Aunque Sería Solo Dorado ¿Verdad? Porque Aquí Vamos a poner Gris Pero vamos a intentarlo Vamos a poner Medio Así Nuestro pastel A ver Si podemos Esto parece Que va a estar Difícil Yo Y mis inventos Para que salgan Todos Al mismo Tiempo A ver Si salen Los dos Al mismo Tiempo Sale Más El Brie Bueno Así Lo voy A ir Poniendo A todo Alrededor A ver Que tal Ahora Le voy A poner Unas Perlitas Con cuidado No se las voy A tirar Hacia Lo loco Porque No Sino Que Se las voy Poniendo Por Alrededor Del pastel Para que Se vea Bien Van a ser Perlitas En color Dorado Así Y En color Plateado Voy a poner Unas Unas Plateadas Aquí Está Temblando La mano Para Agarrar Estas Perlitas Así Y Y Así Vamos A ir Poniendo A todas El Roto De Nuestro Pastel Bueno Ahora Le voy A poner Una Imagen Bien Para los que me preguntan Siempre El chantilly Aquel Weeping A hidranela Es el que uso Así Que Este Es el Que uso Y ahí Lo pueden ver Voy a utilizar La doya 1M Para hacerle Aquí Los bordes Al pastel Y También Lo voy A utilizar En la parte De Abajo De Arriba Perdón Voy a empezar A hacer Rollitos Recuerden La doya 1M De Wilton Así Miren Ahora Le voy A poner También Aquí Sprinkles A las Orillas Ya puse Los grises Ahora Voy a poner Los dorados Y De Último Le voy A poner Las perlitas Doradas Las perlitas y también las plateadas que son la combinación que lleva este pastel según yo estaba grabando pero así quedó nuestro pastel así quedó el pastel al final chicos díganme qué creen ustedes esta nueva decoración bueno no nueva sino que algo distinto gris plateado y dorado si les gustó este pastel denle un like si no les gustó también denle un like suscríbanse al canal denle un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les anuncie siempre que yo suba un video nuevo compartan el video en las redes sociales con sus amigos vayan a mi instagram síganme allá también como arroba luis guión bajo guión bajo cibrián y nos vemos en un video próximo que dios los bendiga adiós 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 Gracias por ver el video.